Bueno, empezamos a detallar ahora más información sobre el primer título internacional importante del día de hoy que tiene que ver con este espionaje chino sobre los Estados Unidos. Joe Biden, la Casa Blanca, por su parte, afirmó que no van a derribar este dispositivo, al menos es lo que confirmaron en las últimas horas, principalmente por el inminente peligro para las personas que están en tierra, ¿no?, de llegar a derribar este dispositivo que el Pentágono vigila, ¿no?, y que tiene en vista desde las últimas horas cuando se conoció que estaba allí presente y que estaba sobrevolando el territorio de los Estados Unidos. A pedido del presidente, entonces, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribarlo, pero finalmente tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra. Esto fue lo que precisaron textualmente por parte del Ministerio, que las fuentes que confirmaron esta información pidieron que se mantengan en el anonimato porque el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de datos de inteligencia, pero lo que se sabe es que el Globo entró en el espacio aéreo estadounidense hace varios días. Esto fue lo que dijo el funcionario. Sin embargo, los servicios de inteligencia estadounidenses lo rastreaban desde antes de verlo en el cielo, desde antes de confirmar que estaba en el territorio estadounidense. Por su parte, el gobierno canadiense afirmó hace algunas horas nada más, el día de hoy, que vigila un potencial segundo incidente con el Globo chino denunciado por Washington. Gracias por ver el video.